Y ya está con nosotros en estudio el expresidente Ricardo Martinelli, el abogado Roniel Ortiz, gracias por estar con nosotros. Explíquenos una noticia que está corriendo en las redes sociales desde los últimos minutos. Señor expresidente, ¿qué está pasando? ¿Una nueva victoria? ¿Segunda devolución de su avión? ¿Cómo toda esta lucha que se ha venido dando y pareciera que ha llegado a su final? Explíquenos qué es lo que está ocurriendo. Mire, en Guatemala uno nunca sabe que llega a su final porque en Guatemala es un país de gente muy buena, pero de fiscales muy corruptos, un sistema extremadamente corrupto. Nosotros hemos sido mancillados, vilapendiados, nos han atropellado, nos han abusado de todos los derechos y producto de una denuncia anónima hecha desde Panamá, que ya nosotros sabemos quién es, se retiene el avión en Guatemala, se hacen todas las inspecciones y no se encuentra nada y primero se le acusa de que tenía un problema de aeronavegabilidad. Se prueba que no existe ningún problema de aeronavegabilidad y entonces agarran y dicen que tiene un problema con el departamento de comercio. Se prueba que no hay nada con el departamento de comercio, inclusive entonces dicen que hay un problema con la bandera del avión, que es americana. Inclusive en este lapso el gobierno americano nos renueva la bandera. Nos piden todos los pagos del avión desde el día uno que se compró en el año 2005. Ni siquiera yo soñaba con estar metido en política y se presentan todos los pagos, préstamos 100% del Banco General, se presentan cada pago, se presentan todos los depósitos hechos porque se descontaba de la cuenta del supermercado, fue el avión, y se mandan una enorme cantidad de cajetas y de miles de cosas con todos los depósitos hechos por 7, 8 años. Nos devuelven el avión, pero nos enterramos por ahí por las malas lenguas que alguien del Ejecutivo, gente corrupta en Guatemala, quería el avión. Yo les dije, ustedes se cogen ese avión, ese avión tiene bandera americana, sale de Guatemala, yo lo voy a secuestrar. Entonces va al proceso, nos devuelven el avión. Y automáticamente, yo pensaba que todo estaba resuelto, la otra Fiscalía de Extensión de Dominio dice que ellos lo querían entonces. Y hay una cosa que debe decir, lo que es la palabra, la extensión de dominio que se quiere pasar aquí en Panamá. A mí me van a tener que matar, porque ya yo sé, yo sufrí, y le estoy diciendo al pueblo panameño, que si aquí pasan una ley de extensión de dominio, aquí a cualquiera, le quitan todo lo que tiene, sin ninguna causa, sin ninguna justificación, y sin ninguna razón retroactivamente. Si yo digo que estas tierras aquí, donde están X, eran de la familia X, y que se las robaron hace 80 años, le quitan todo lo que tenga la familia X, desde hace 80 años para atrás a todos ellos. Es una ley hecha, no para atacar el narcotráfico, para seguir políticamente, robarse los bienes de personas, y acabar políticamente o comercialmente con el que les dé la gana. Nosotros hemos venido aquí porque esto es igualito a lo que me ha sucedido a mí. Casos inventados, fabricados por fiscales corruptos, y no estoy diciendo que todos los fiscales en Guatemala son corruptos. Ahí hay un par de fiscales corruptos que nosotros vamos a ir tras ellos. Vamos a ir tras ellos y vamos a ir también tras las personas que de aquí en Panamá se prestaron para cometer este ilícito. Y vamos a seguirle el paso y el seguimiento, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Si hay que pedir la alerta roja, se pedirá la alerta roja. Si hay que pedir la extradición, se va a pedir la extradición. Pero aquí nadie del Ejecutivo de Guatemala se va a coger este avión. Este avión fue comprado legítimamente hace más de 16 años, y no es verdad que por política aquí van a perjudicarme a mí, a mi familia, y me han hecho un daño enorme. Tal cual como le hicieron en el caso Pinchazos, fabricado hecho por Rolando López. Tal cual como se demostró. Siete años en un caso. Hoy estuve con una persona que tiene 22 años, el señor Amelio, de estar en un caso. Esto no puede ser. Aquí la justicia en nuestros países no funciona, por eso la gente no quiere venir a invertir, y por eso seguimos siendo pobres. Porque cosas como estas, fiscales corruptos, que aquí se prestan para hacer toda clase de bribonajes, envergüenzuras, hacen que se cometan estos desabruptos. Nosotros vamos a ir, espero, repito y espero. Mire, señor presidente de Llamate, usted es el responsable de lo que pasa en Guatemala. Usted me tiene que devolver mi avión, porque mi avión no ha cometido ningún ilícito. Y usted sale de ese puesto, y ese puesto no es eterno. Ese avión no ha cometido ningún ilícito, ya el juez ha dicho que se devuelva, y yo espero que se devuelva ese avión. Y vamos a ir, como digo y repito, hasta las últimas consecuencias. Entonces, Ronnie, si tú quieras añadir algo más en la parte legal. ¿Qué tiene que pasar entonces, Ronnie, para que el avión sea regresado? Bueno, nuestra abogada, Nancy Paola Roda Sánchez, hizo una solicitud de audiencia, para que sepan el cuento, ¿no? Se fijó la audiencia, se hizo la audiencia, se presentó una nueva solicitud, y el juez concluye en un fallo de página y media, que aquí lo tengo presente, diciendo que ya había una orden de otro juez, de devolución, que incluso en ese caso el Ministerio Público ni siquiera supuso. O sea, por lo cual era ilógico que otra fiscalía dijera, yo quiero el caso y yo me voy a quedar con el avión. Y así lo hicieron, y el juez ahora determinó, instó a la abogada, de que se fuera a la fiscalía o al tribunal, e hiciera el trámite de devolución para que la aeronave se devuelva. Este avión se dañó, porque un avión después de estar tanto tiempo parado, esta categoría, los motores se dañan, ese avión no puede devolver, es un riesgo, le para un piloto ese avión, y que emprende vuelo porque puede ocurrir una desgracia. Entonces, eso tiene un costo grandísimo de reparación, y todo eso lo vamos a achacar a la República de Guatemala, porque desde que el caso empezó, empezó con informaciones falsas, que nacieron en la República de Panamá. Ese avión salió con una bitácora, libre de todo, y cuando llegó a Guatemala, resulta ser que una voz anónima, de una persona que estamos, que se ha denunciado, que está involucrada en tráfico de armas, que está involucrado con relación a tener maquinaria de pinchamiento, y que el administrador público lo ha protegido, producto de que, a pesar de todo eso, que tenía un arsenal de armas durante la veda, el fiscal Emeldo López ordenó, en ese caso en particular, una reserva del proceso, una causa compleja, lo cual no le permite a nadie que se trompe en cartel, este señor, se hacía pasar por funcionarios de los Estados Unidos, fue el que hizo el reporte directamente a Guatemala, y Guatemala cayó, supuestamente diciendo en ese momento, que la viva nada en cosas ilícitas, se le pudo probar, detalle a detalle, como dijo Ricardo, con documentación de que eso era totalmente falso, todo lo que pidieron, todo lo que solicitaron, se mandó a buscar a los Estados Unidos, y los archivos que viven en Panamá, y se acreditó que se habían nunca estado involucrados, en absolutamente nada, entonces, hoy, este, se dio la, la, el fallo del juez, dice, eh, ya se dio una devolución, este, el Ministro Público no se opone, no sabemos que hace esa otra fiscalía con este caso, y le instamos a que vayan al tribunal o a la fiscalía, y tramiten la devolución, entonces estamos en ese trámite, los abogados van a estar comunicándonos las acciones día a día, y, este, lograr al final, la recuperación, para poder, entonces, buscar la forma, de cómo esto se puede activar, porque realmente, el daño que han hecho, un daño, eh, inconmensurable, ¿no? No se puede ni calcular, porque todavía no sabemos cuánto va a costar todo lo que, la reparación de la avión. Ronnie, pero es que, estás mencionando de que, obviamente existe un daño, y que tiene que haber una reparación en cuanto a eso, pero, ¿y quién repara el daño de la familia? Claro, el nombre, eso no se repara. La familia fue mancillada, en ese viaje, y te lo digo yo, porque ese avión, ya había ido varias veces, continuamente a Guatemala, porque, los hijos de Ricardo estaban allá, y era normal que la familia los fuese a visitar, incluso, una semana antes, yo había ido, con Alejandro Pérez y la señora Marta, y todo, todo se manejaba en tranquilidad. Ese día, llegó la familia, y lamentablemente le montaron este show, delante de las niñas, delante de la esposa, del hijo de Ricardo, y esto es, una cosa que se hizo con mala fe, con totalmente saña, con, con premeditación. Entonces, cada uno de los que se ha involucrado, en esta causa, para llegar, a este perjuicio, lo va a tener que responder, aquí, en Guatemala, y donde sea, vamos con todas, porque ya tenemos las pruebas, y tenemos, este, los fallos, y las cosas a favor, ¿no? Sí, dos cosas, expresidente, y también abogado Roniel, que creo que sin duda, son muy, muy interesantes, cuando llegaría esta aeronave, a suelo panameño, reconociendo, de que efectivamente, ese estado, no cumplió con la custodia del mismo, sufrió estos daños, eso sin duda, también puede tener una repercusión económica, otra cosa, expresidente, que creo que es algo que ha ocurrido, durante todo este tiempo, cuando es algo, alguna noticia, algún informe negativo, contra usted, pues de inmediato, hay todo, un despliegue, toda una matriz informativa, de qué cosa puede haber ocurrido, pero, a la fecha, muy poco se sabe, de este resultado, de una audiencia, celebrada en horas de la mañana de hoy, sigue esta tónica, sigue este ataque, por decirlo de una forma, orquestado, totalmente orquestado, y estoy seguro, de que esto pasará, sin pena ni gloria, en los medios locales, pero nosotros, vamos a dedicarnos, a que el mismo, se divulgue, por medio de nuestras redes sociales, y por medio de los medios internacionales, y de medios independientes, como NEX, lo importante de esto, es que, Guatemala, es un estado fallido, es un estado, donde, impera, un altísimo, nivel, de, de, de cosas raras, y yo, le hago un llamado, al señor presidente, de Guatemala, al doctor, Alejandro, Jean Matei, a quien tengo el gusto, y el honor, de conocerlo, y lo conozco, como una persona seria, que intervenga, en esto, porque, aquí el estado, guatemalteco, es el que va a salir, perjudicado, porque vamos a tener, que demandar, al estado guatemalteco, porque esos motores, por ejemplo, hay que llevarlos, a los Estados Unidos, para que les den, su mantenimiento, esos motores, no se pueden perder, después de, 16, 15, 16 meses, quien nos paga, ese daño, va a haber, que traer, motores de Estados Unidos, instalárselos, al avión, llevárselos otros, y poder, desplazar el avión, hacia los Estados Unidos, para que les den, el mantenimiento, correspondiente, ni Dios lo permita, ojalá no le pase, nada, a ninguno, de los pilotos, pero, toda esta responsabilidad, es del gobierno, de Guatemala, y de algunos pocos, fiscales corruptos, que existen en ese país, que prontamente, vamos a denunciar, los vamos a demandar, y los vamos a buscarlos, por medio de alerta roja, por medio de Interpol, y los vamos a mandar aquí, en Guatemala, y en los Estados Unidos, porque, este es un avión, de matrícula, norteamericana, y, se ríe, bajo las leyes americanas, y aquí hay personas, que sean, y nos dijeron a nosotros, que había, miembros del ejecutivo, miembros, o personas allegadas, que querían, quedarse con el bien, y Osir, le mandé un mensaje, alto y claro, este es un avión, de bandera americana, este avión, sale, del territorio, guatemalteco, y va a ser, secuestrado, porque usted, no se puede robar, un avión, así, de buenas a primeras, y esto, esto tiene que ver, con lo que estamos tratando, de pasar aquí en Panamá, y hago, a la acotación, con esa ley, de extensión de dominio, es un desastre, esa ley, es un desastre, yo, jamás, yo me voy a amarrar, a esa asamblea, si tengo que amarrarme, porque esa ley, de la forma como la tienen, escrita y estructurada, claro que sí, que hay que quitarle las cosas, a que ha hecho algo indebido, pero ahí, de la forma como está redactada, esa ley, es demasiado amplia, y le quita, retroactivamente, todo, a todo el mundo. Sí, precisamente, sería importante recalcar, este proyecto de ley, que se encuentra, en la asamblea nacional, sobre la extinción de dominio, y cómo podría, afectar a una persona, que sí, puede ser con buena intención, la que fue llevada a la asamblea, pero cómo está estructurada, abogado, señor presidente, para poder, también, tener repercusiones, en una persona, que no está haciendo, nada ilícito, ¿cuál es el peligro de esta ley? El peligro de esta ley, es que, un fiscal por simple antojo, o por una orden de un político, agarra, te quita tu casa, te quita tu carro, te quita la dignidad humana, y tienes que pasar 20 años peleando, para probarle al mundo, de que tú no has hecho absolutamente nada, ni siquiera te requieren una condena, para decir, bueno, te condené, y voy por el resucionismo, sin siquiera estar condenado, te pueden quitar tus bienes, nada, en este caso de Ricardo pasó, aquí a todos tus familias, aquí los fiscales, el fiscal, de extinción de dominio, quitó el avión, que no era su competencia, porque ya había, existió otra fiscalía, antinarcótico, que dijo, aquí no hay nada, no encontramos nada, lo que sea, ellos se metieron y dijeron, ahora lo queremos nosotros, y lo cogió, y antojadizamente, después que el juez resolvió, en otro fallo anterior, dijeron, bueno, ahora lo queremos nosotros, siempre sencillamente, por ganas de molestar, entonces lo que no podemos nosotros, es repetir, leyes absurdas, para aplicarlas en nuestro país, porque las cosas mal copiadas, salen mal, tenemos que tener creatividad, vamos a respetar el derecho, la presunción de inocencia, que es lo principal, ¿cómo te quito algo, si yo te tengo que demostrar, que tú eres culpable y no inocente? Por una simple llamada, no una noticia falsa, que dio todo esto. Cualquiera, te llama y le dice, bueno, el señor de ahí, tiene un rancho en la esquina, más que te lo quitan y se acabó. Peligroso. Entonces es muy peligroso el tema, Colombia ha sido, uno de los países que también ha sido precursores en este tema, y están arrepentidos de lo que ha sucedido, abogados de nosotros, amigos también, nos comentan, que eso ha sido una catástrofe, en la República Colombiana, y en otros países como, los que han imitado esa ley. Wow, increíble. Yo creo que lo importante de todo esto es que una vez te mansillan tu nombre, te mansillan tu orla, demoras años en poder, sales inocente, pero tú eres culpable ante la sociedad. Sí, efectivamente. En internet sigue saliendo todo. Y lo malo de esto es que, te meten 500 ataques, y después te sacan una noticia así chiquitita. Es que ahora todavía, presidente, muy poco se sabe de eso, y cuando se dio en su momento esta situación, o sea, fue un despliegue informativo increíble. Exactamente. Y hasta ahora, ¿qué publicarán mañana? Una pequeña columna cuando mucho. No solo si acaso, yo estoy seguro que el cuidado la obvian, porque no son objetivos, y por eso están perdiendo toda la credibilidad. Por eso el diario Varelista no tiene cero objetividad, es cero creatividad, y cero circulación. Y sencillamente yo me siento muy mal de ver que tipo de cosas como estas sucedan en nuestros países latinoamericanos, perjudicando a personas honestas que no tienen nada que ver en esto, y perjudicando familias, empresas, y todo esto tiene que ver con la política, y todo empezó aquí por una llamada anónima de un ser, que Ronnie se le olvidó decir una cosa, que también es narcotraficante, y se hace pasar por funcionario de los Estados Unidos de Norteamérica. Es un narcotraficante, un traficante de armas, que hizo esto, que está conectado con el Consejo de Seguridad aquí, y que el fiscal Eneldo Márquez, Eneldo Márquez lo protege, y el fiscal Eneldo Márquez tiene mucho que ver en todo esto. Entonces, ahora a esperar entonces lo que tienen que hacer los abogados en Guatemala. Claro que sí, bueno, nos comunicaron ahorita que nos acaban de mandar la sentencia de la audiencia, ahora viene el trámite administrativo de pedir la devolución, y tiene que hacerse un acta de entrega, donde tienen que ir expertos para poder determinar el daño, porque hay un daño causado. ¿Cuánto tiempo aproximadamente toma esto? No sabemos todavía, ellos llamaron hace poquito, estaban contentos con relación al resultado, tenían mucha fe que esto iba a dar resultado, pero bueno, vamos a seguir adelante. Ya no hay ningún recurso que pueda apelar, ninguna fiscalía en Guatemala, para poder quedarse otra vez con el avión. Que siga dilatando esto. Bueno, como dijo el juez, esta es la segunda vez que se devuelve el avión, ya hay una orden de un tribunal, entonces entrarían ellos en un desacato, otro desacato, con relación a la disposición del tribunal. Y que la fiscalía hoy se quedó sin argumento, Roniel, es lo que entendemos, no presentaron nada, no apelaron, no objetaron en su momento. Es que inclusive la primera fiscalía que fue, es que esto fue la primera y la segunda, de extinción de dominio, la primera dijo que no tenían nada de qué oponerse, porque realmente no tenían por qué tener ellos un proceso. Este es como el caso que era Ricardo de Sergio David, se dijo, el fiscal Emmero Márquez, y señor procurador, le mando la información, tiene un proceso que por ley, su fiscalía no puede instruir, eso va a causar una nulidad al proceso, si es eso lo que está buscando. Este es un caso de armas, que tiene que manejar una fiscalía que está designada, para manejar ese tipo de proceso. Entonces, ya aquí vemos cómo se manipulan las cosas, para proteger a X o Y en personas. Este ciudadano tiene las narices metidas, en casi todas las catástrofes que ha sufrido, la familia Martinelli, el Super 99, casi, casi, se queda con la empresa, que hizo todo lo posible para destruirla. La cosa que Ricardo, a tiempo y a tiempo pudimos, este, accionar, pero todo el que hace mal, le va mal. Y le salió el proceso, lo allanaron, salieron las fotos del procurador, vea la carpeta, están todas las almas que este ciudadano tenía, está la pinchadora, que supuestamente escondió, entonces, no sabemos qué este ciudadano hace, vanagloriándose por la ciudad, como si fuera un gran empresario. Claro. Ese funcionario, ese señor se reunió, cinco veces, con una persona que fue presidente de la asamblea, y dos veces con uno que fue, que es presidente del PRD, haciéndose pasar por ciudadano americano, y no es, haciendo pasar como un funcionario norteamericano. Yo le hago un llamado, a la embajada americana, a que no permitan, que personas estén usando, el nombre de funcionarios americanos, falseando, haciéndose identificar como tal, para conseguir un propósito, o hacer un ilícito, que es lo que está pasando ahora mismo. Pero como estos casos, son contra la familia Martinelli, y aquí hay una ley para unos, y una ley para otros, a este señor no le pasa nada, ni a Emeldo le pasa nada. Y ustedes, bueno, ya obviamente lo tienen identificado, y van a ir por él. Pero no hay forma, que lo puedan imputar. Este señor, ese señor tenía una pinchadora, que está ahora en la DIJ. Este señor, le encontraron 48 armas, y nada ha pasado. Nada, nada, absolutamente nada ha pasado. Obviamente está protegido, por fuerzas mayores. Él alega que es amigo, de un hermano del presidente Cortizo, que era amigo de un ex magistrado, de la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí, aquí, desafortunadamente, a él no le pasa nada. Bueno, lamentable. Ronier, algo más que agregar. Eso es todo, gracias por la atención. Bueno, vinimos a Next TV, que es nuestra casa, esta es una exclusiva, Ricardo dando su explicación, como una persona, directamente afectada, una víctima de estos delitos, como ha sido víctima, de todos los procesos ilegales, ya me dice New Business, Odebrecht, 138, 15, Agla Pinchazo. Todos esos casos, fueron fabricados, inventados, por el gobierno de Varela, con Picuiro, y con la señora Kennedy, por decir, y el resto de personas, que día a día, o cada miércoles, denunciamos en este canal de televisión, donde siempre venimos a decir, lo que realmente ocurre, como ocurrió el día de hoy. Bueno, señor Ronier Ortiz, señor Ricardo Martinelli, muchas gracias, acá, por la exclusiva, y obviamente, por el análisis, de todo lo que está ocurriendo. Carolina. Así es, espero que hayan disfrutado, del noticiero estelar, y de esta exclusiva, será hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!